El tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios No pierdas tu tiempo en las cosas que son pasajeras y tienen valor No hagas como aquel hombre que tiene un talento y no lo enterró Y luego buscaba las cosas para quedar bien ante su señor Por eso el tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios La joven que perdió una dracma fue con diligencia, buscó y no encontró Y luego llamó a sus amigas para celebrar los grandes de Dios Por eso cuando te pregunten si tú eres cristiano no lo llegues, no Y el tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios Esfuérzate hermano, trabaja que tu recompensa te la da el Señor No esperes a nieguer en la tierra recompensa de hombres, no esperes, no Recuerda que ya Cristo viene y con Él también nuestro galardón Y el tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios Y el tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios El tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios No pierdas tu tiempo en las cosas que son pasajeras ni tienen valor No hagas como aquel hombre que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios Esfuérzate hermano, trabaja que tu recompensa te la da el Señor Y el tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios Y el tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios Por eso cuando te pregunten si tú eres cristiano no lo llegues, no Esfuérzate hermano, trabaja que tu recompensa te la da el Señor No esperes a nieguer en esta tierra recompensa de hombres, no le esperes, no Recuerda que ya Cristo viene y con Él también nuestro galardón Y el tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios El tiempo que te quede libre si te es posible dedicarlo a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!